Sig Sauer P320, calibre 40, desarme para limpieza Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolicion, a la gran familia de Campo Demolicion y como todos saben, las reglas de seguridad siempre son extremadamente importantes cuando vayas a manipular un arma de fuego, sexiórate, chequeate nunca asumas que un arma está descargada, chequeate visual y por medio del tacto de que tu arma está descargada, cuando vayas a operar con ella en el lugar que estés, nunca tengas un cargador o proveedor con municiones quiere decir que manténlo siempre descargado que no haya nada, que haya proyectiles a tu alrededor para que no haya un accidente o una negligencia como todos ven, esta es la Sig Sauer, la P320 en este caso, esta es la que supuestamente se dispara sola la cual porté por mucho tiempo, pero gracias a Dios, nunca tuve problema con ella porque como pueden apreciar estas fueron de las primeras que salieron de la P320 y como ven, yo no la mandé nunca hacerle ese upgrade que le daban, que le cambiaban el gatillo y cosas así porque supuestamente se caían y se disparaban solas a mí nunca se me cayó nunca se disparó sola siempre la caqué con un proyectil arriba y hasta ahí pero bueno, vamos a desarmarla para que tengan y puedan apreciar como se, típicamente esto es una pistola modular y todas en su mayoría bueno, todas en este caso las P320 se desarman de la misma manera quiere decir que retienes la corredera con el retén de la corredera bajas este dispositivo lo bajas dejas ir la corredera hacia adelante y ya desarmate tu pistola quitas tu muelle quitas tu cañón y limpias tu arma de fuego que yo les sugiero que siempre que es a gusto de cada uno yo les sugiero que siempre que que desarmen perdón que disparen con tu arma de fuego es muy saludable que limpies el arma de fuego para que tengas un buen funcionamiento y no vayas a tener un mal funcionamiento con tu arma de fuego como todos conocen esta incluso es más fácil que incluso la P365 porque son pistolas modulares completamente modular y no lo hice en este caso con la con la P365 que fue el video anterior porque hay que sacar un pasador y y y como todos saben estoy operado de este ojo del ojo derecho y nada no quiero ni andar con químicos que les voy a mostrar a continuación cuáles son los químicos a los químicos que yo utilizo para limpiar esto es lo que es la pistola nada esto tiene un número de de serial o ninguna información ni cañón ni ni corredera ni nada esta es tu pistola quiere decir que por consiguiente le puedes cambiar el el grip por uno de cualquier otro aftermarket que venga pero aquí es donde está la identificación de tu pistola aquí es donde está que no lo veo pero sé que está aquí el número de la pistola ¿no? en este costado como ven esto es una pistola modular muy buena porque quiere decir que es fácil para desarmarla fácil para amarla incluso para hacerle una buena limpieza ¿no? eso vaya se ve que hacía rato no la no la desarmaba quiere decir que y ay Dios mío ahora no encuentro el huequito que cosa más grande lo que es la edad caballero tú te imaginas que a esta edad yo tenía dificultad de encontrar huequito a no ser que tenga los espejuelos puestos wow quiere decir que para encontrar el huequito ahora tengo que usar los espejuelos está bueno eso como ven no sean más pensados ¿ok? sí porque ya los veo que se están riendo allá atrás entonces viene pones tú ahora viene la otra parte ¿tendré que ponerme los espejuelos yo? ay mamá qué clase de problema tengo yo ahora bueno yo espero que próximamente cuando me opere y ya entonces en este caso tenga unos espejuelos con graduación para ver de cerca ¿ok? para ver de cerca ok vine aquí para darle un empujoncito a esto hacia atrás porque no 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 entraba ay caray ok vamos para allá vamos para allá vamos no me hagas no me hagas eso hasta ahora no encuentro pues porque a ver qué clase de problema es este ay llegar a viejo no es fácil suerte que me queda un poquito maldad en el casco y la mala idea entonces le pones no no qué dificultad tengo es impresionante esto ustedes aprovechen su juventud que es al máximo para que no le pasen estas cosas ya encontré el hueco ya ok esto para darle sabor al video entonces nada ahí ya está armada la P320 y en este caso especialmente esta que se dispara sola porque es la que decían que como este gatillo pesaba más y toda la historia entonces la por ahí dijo sí puede ser que sea el gatillo que es más pesado y para complacer a todo el mundo pues le cambiaron el gatillo y algo más que lo hicieron no sé pero todavía la gente sigue diciendo que esto se dispara solo como ven vienes aquí miren encontré encontré el huequito vienes aquí subes para retener la corredera ahora vienes aquí te dirán que desarme más guajiro que desarme más guajiro y más práctico aquí es cuando yo les sugiero siempre que apunte en una dirección segura como en este caso yo no tengo a nadie aquí y para chequear que tu arma de fuego esté funcionando pues entonces te sugiero que por supuesto sin proyectiles nada por el estilo pongas el dedo en el gatillo y chequees tu arma para ver si funciona chequees el reset y tú veas que tu arma está funcionando ok lo otro que les voy a traer a continuación es los productos como ya vieron en los videos anteriores este es mi número uno preferido ok y este es con lo que típicamente yo limpio mis armas es caro pero si les recomiendo que es muy bueno el otro o los otros dos que que uso son estos dos que son baratos ok son baratos ok no son nada malo lo pueden encontrar en muchas tiendas de deporte de sport y cosas así y este que me lo mandó no hace mucho mi hermano Héctor de ADPR con defend al cual te sugiero que pases por ahí busques su canal y te suscribas a su canal este se vende en Puerto Rico no se vende aquí me lo mandó no hace mucho y no es mal no es mal el producto tampoco para limpiar tu alma de fuego así que ustedes esto lo tienen locar a todos los hermanos que me apoyan y me siguen allá en la isla en Puerto Rico así que es una gran opción también como vieron estoy aquí traiéndole estos tipos de videos que tal vez no sean muy aburridos ya me dieron las gracias por este medio los hermanos que yo tengo en este canal son muy agradecidos muy agradecidos y de verdad que estoy feliz por el apoyo que me brindan y si me dijeron que si que era bueno lo que estaba haciendo pero querían que les mostraran cuáles eran los productos que yo usaba para limpiar así que aquí tienen mi número uno preferido es este así que espero que este video les haya gustado que les sirva de alguna ayuda compártanlo con sus amigos compártanlo también en las redes sociales para que les llegue a todo el mundo que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo gracias bye 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 ¡Gracias!